¿Te interesa aprender sobre temática espiritual, el mundo de la magia, brujería, tal vez algunas mancias, por ejemplo el tarot, o simplemente quieres elevar tu energía, equilibrarte, armonizarte, para que todo fluya mucho mejor en el camino? Si ese es tu caso, pues este es el canal ideal para ti. Yo soy Lunata Flores y soy originaria de un pequeño pueblito en Nuevo León, México, donde por cierto abunda la brujería tradicional, pero no lo digan muy alto porque es un secreto. Desde niña la magia llamó mi atención, inicié a hacer algunas prácticas desde una edad muy temprana, guiándome por mi intuición y guiándome también en la conexión que tenía con la Tierra, con la Luna, y la verdad sin tener mucha teoría, todo era de una manera muy intuitiva. No lograba entender muy bien lo que me estaba pasando. Al principio pensé que era algo que le pasaba a todas las personas, pero conforme fui creciendo me di cuenta que no. Y nunca dejé de buscar respuestas y también nunca dejé de intentar dominar. esos dones que tenía. La primera vez que entré a una librería salí con un libro de magia blanca y fue el primero de muchos, pues este tema se mantuvo muy presente a lo largo de toda mi vida. Después me topé con el tarot, otro camino muy interesante y de mucha importancia para mí. Recuerdo muy bien la primera vez que tuve un tarot en mis manos y sentí una fuerte necesidad de aprender a dominar, de entender esa herramienta. Pues yo sabía que era una herramienta que se iba a quedar conmigo para siempre. Actualmente me dedico a la brujería, soy bruja, también tarotista. Me dedico también a leer el tarot y amo lo que hago. Pues esto me permite conectar espiritualmente con personas que están incluso en otros países. Me permite conocer otras culturas, otras creencias. Es un camino en el cual nunca dejo de aprender. Y yo creo que así es, ¿no? El camino espiritual es un camino en el que uno nunca deja de aprender, de crecer. Y siempre vamos a aprender unos de otros. También tengo una tienda en Instagram donde manejo herramientas y productos, obviamente también de temática espiritual. Y mi tienda lleva como nombre Brujarius. Y mi último proyecto, El Brujatorio, un podcast para irnos a volar un rato en nuestras escobas y hablar de temas mágicos. ¿Por qué no? Los años han pasado desde aquel día que nació esa pequeña curiosidad por la magia. La verdad es que día con día esa curiosidad se transformó en una pasión. Y ahora esa pasión es mi trabajo, es mi camino y es mi estilo de vida. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este canal. Yo soy Lunata Flores y es un placer para mí coincidir contigo en este momento y en esta vida. Espero verte pronto por aquí y también que tengas un muy bendecido camino. Un saludo. Un saludo. ¡Vamos! Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.